Y esta es la imagen del día, Olga Moreno sonriente y feliz junto a Lola, Rocío Flores y Manuel Betmatt. Y por otra parte tenemos a Rocío Flores separada en imágenes con su padre Antonio David Flores felicitándolo por su cumpleaños. Pues bien, vamos a ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.